Mi propuesta tiene que ver, como la de la mayoría de los candidatos, con la situación actual que está atravesando en general el sistema de ciencia y técnica en Argentina, y particularmente la situación de CONICET, fundamentalmente en lo que tiene que ver con recursos presupuestarios escasos y los problemas de los últimos años derivados del recorte de ingresos a la carrera de investigador. Entonces mi propuesta tiene que ver una parte con un diagnóstico lo más completo posible de esta situación, y después una serie de medidas tendientes a ir resolviendo, aunque más no sea gradualmente, fundamentalmente estas dos cuestiones, las presupuestarias y las de recursos humanos. Y justamente, a nivel general, ¿cuál es el diagnóstico que usted realiza? ¿Cuáles son los aspectos más preocupantes? Tenemos un CONICET que ha venido creciendo de manera muy importante, actualmente somos alrededor de 10.000 investigadores y 12.000 becarios, y por lo tanto, en principio hay que mantener eso, hay que sostenerlo. Y después tenemos alguna situación particular con nuestra gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, que ha tenido un impacto diferencial, digamos, en función de algunas de estas, de algunas medidas que se tomaron, de algunos cambios, particularmente en la convocatoria de ingresos a carrera, hemos sido perjudicados y hemos tenido menores ingresos, no solamente comparados con los históricos, sino con lo que obtienen las otras disciplinas. Y bueno, mi propuesta también tiene que ver con corregir esa situación desigual para las Ciencias Sociales y las Humanidades. Por último, recuérdenos cuándo se finalizaría el proceso de renovación del directorio del CONICET, ¿cómo sigue? Este proceso, la elección propiamente dicha, o la votación propiamente dicha, comienza el próximo martes, 22, y termina el 31, dado que es por un sistema electrónico, se conoce inmediatamente el resultado, y los nuevos, los elegidos, asumen en el mes de abril del próximo año.